hola buenos días amigos pues hoy os queríamos enseñar los dispensadores nuevos de Dubin de Paseda hay cuatro, son cuatro, la colección se compara de cuatro del denominado brillo, brillo mis el natural y el sin, empezamos por este, ya veis que estos no son más chulos y deciros que es un Dubin de fibra sintética muy finitas y están súper probados y contrastados en acción de pesca, tiene un brillo muy ligero y discreto y ya veis que tonos más chulos, luego pasaríamos al natural es un Dubin que tiene tonalidades muy pescadoras y muy chulas, colores naturales verdosos, marrones, rusti y bueno, es un Dubin muy efectivo con las truchas también, súper probado luego pasamos al Paseda brillo mis, que se compone de dos cajitas, dos dispensadoras cada una tiene seis colores y nada, deciros de este Dubin que son fibras que se combinan perfectamente y nos regalan todo en todas las navidades sorprendentes, la verdad y más atractivas para los peces y por último también esta colección, la de brillo, que se compone de de doce colores son fibras muy finas los destellos que aportan las moscas están muy presentes y son muy naturales y así los colores, así como naranja, fruo, rojo están indicados para hacer collares a las ninfas pues nada, si los queréis ver, están ya subidos a la página en la sección montaje, en otros materiales, no, en Dubines ya os pongo la dirección para que echéis un ojo si queréis pues nada, buen fin de amigos, a cuidarse, chao